Adentro ¿Quién vive la patria? Gente paisanos, ¿Quién vive sus hijos? Los americanos, ¿Quién vive la patria? Gente paisanos, ¿Quién vive sus hijos? Los americanos, Atención militares, ¿Qué voy a mandar? Armas al hombro, cuadrar y marchar, por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan la mecha, que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. Segunda ¿Quién vive la patria? Gente paisanos, ¿Quién vive sus hijos? Los americanos, atención militares, ¿Qué voy a mandar? Armas al hombro, cuadrar y marchar, Por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular, protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan la mecha, Ahora, que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha.